¡Muy buenas fanáticos del wrestling! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi análisis de SmackDown 8 de julio de 2022 El show comienza con el campeón mundial indiscutido, el Tarzán moderno, el Aquaman, el jefe tribal, la cabeza a la mesa, Roman Reigns Acompañado de su abogado Paul Heyman y los campeones en pareja indiscutidos, los usos Al fin vemos al jefe tribal en televisión tras tres semanas sin aparecer, tras esa lucha ante Matt Riddle en SmackDown Al fin vemos al campeón mundial unificado en televisión, genial Bueno, este toma el micrófono y se siente orgulloso de estar con sus primos y con Paul Heyman Este asegura que el negocio del pro wrestling se mueve cada vez que él aparece en un programa de lucha libre Elogia a sus primos pero nota como Paul Heyman está muy nervioso Ve como su mano no para de moverse así que le dice Hey Paul, tranquilo, toma el micrófono y di lo que tengas que decir Entonces Paul se la sacó, dio una promo brutal Dijo textualmente Roman, tenemos un problema y ese problema tiene que ver con Brock Lesnar Eres el mejor de todos los tiempos, el más grande Pero Brock Lesnar no respeta eso Tiene una última oportunidad contra Roman Reigns Y cuando está en esa situación es cuando se vuelve más peligroso Lo he visto durante años Lo vi cuando conquistó la Rats Invicta al Undertaker en WrestleMania 30 Lo vi cuando se convirtió en el campeón de la WWE más joven en la historia tras derrotar a La Roca Y lo que tenemos que ver es a Roman Reigns volverse salvaje Porque derrotarlo es una cosa Pero derribarlo por 10 segundos es otra Se necesita la versión más peligrosa de Roman Reigns Salvaje, épico Dios, qué pedazo promo nos dio Paul Heyman Para rematar, ahí suena el tema de Agustín Teoría Ey, down, down Y bueno, este sale con su maletín de hino en el banco Y lo mejor es la reacción del jefe tribal Le chupó un huevo O sea, le valió madres que apareciera Agustín Thierry Y dijo, pero quién carajos es este hombre Vamos, la reacción de Roman Reigns fue tremenda Así como finalizó este segmento inicial Muy bueno Destaco las palabras de Paul Heyman Un hombre que, con su promo de 2-3 minutos Ya me ha dado ganas de ver la lucha entre Lesnar y Reigns en Sam Slam Fíjate que yo ya estaba harto de ver al jefe tribal Y a la bestia vaquera luchando por millonésima vez Pero la epicidad que le metió Paul Heyman no fue normal Paul Heyman es un genio en esta industria Probablemente el manager con mejor micrófono en la historia del wrestling Con una promo de 2-3 minutos Vendió la lucha estelar de Sam Slam Entre Roman Reigns y Brock Lesnar Así que aplausos para el gran Paul Heyman Además, la WWE está promocionando la lucha entre Roman y Brock Como la última de la saga Así que espero que definitivamente entreguen un buen combate Un combate digno Porque el de este año fue el denominado combate más grande de todos los tiempos En la lucha estelar de WrestleMania Con los dos campeonatos mundiales en juego En una lucha de unificación Y al final fue una tremenda excepción Siendo una last man standing match Espero que ambos se partan el culo Durante un buen rato Y que no lo acaben apresuradamente Eso sí, que la WWE vaya a hacer esto Ya es otra cosa Anyway En la primera lucha de la noche Los vikingos se enfrentaron a Jinder Mahal Y a Shenky El gigante indio comenzó a bailar Así que Jinder le dio el relevo Y este se comió una buena paliza de los vikingos En menos de dos minutos derrotaron a los indios Y se llevaron la victoria tras conectar un doble bombazo Tras la lucha El New Day llegó al rescate Pero como las anteriores semanas terminó machacados por los vikingos Me gusta esta nueva faceta de Eric y Ibar Impone mucho más Y espero que pronto vayan en busca del campeonato en parejas Tras ello Happy Corbin se unió a la mesa de comentaristas Ya que Pat McAfee, el pobrecito, no estaba tras el ataque de Money in the Bank A continuación, el campeón intercontinental Gunta entró en escena Este criticó el concepto de los retos abiertos Diciendo que el campeón que se enfrenta a un retador a ciegas Simplemente es un pelotudo Ya que para ganarse la oportunidad hay que ganársela de verdad Entonces ahí sale Shinsuke Nakamura Y Gunta le dice que se enfrentará a su compa Kayser Una lucha bastante básica, corta Si se conectó el Kemen, el Kinshasa Y se llevó la victoria Y tras la lucha vimos como Gunta castigó a su compañero Kayser Pegándole tres chops El último lo dejó tendido en la lona Supongo que esto fue una lección para Kayser Ya que no le ve mucho sentido que separen a ambos Ya que yo pienso que Kayser le da una gran presentación a Gunta Hace que imponga más como campeón Y yo lo sentí como una lección entre dos compañeros rudos Aunque a mí por eso me hubiera gustado ver una lucha entre Gunta y Shinsuke Nakamura Traseó la campeona femenina de SmackDown Liv Morgan entró en escena con una hermosa sonrisa en la cara Esta luciría muy contenta de ser la nueva campeona femenina de la marca azul Fue entrevistada por Michael Cole Este le dijo que Ronda Rousey está lastimada por la lucha de Money in the Bank Pero que aún así querrá una revancha para SummerSlam Liv dice que está lista para ello Ya que ella ha trabajado muy duro para ser campeona femenina Comenta que ese campeonato significa absolutamente todo para ella Que ha soñado con ese momento toda su vida Y repite el clásico lema de John Cena Nunca te rindas Natalia la interrumpe y demanda una oportunidad titular Hasta que ahí sale Ronda Rousey Felicitando a Liv por ser la nueva campeona Pero le dice que no se suba los humos Ya que es más fácil ganar un campeonato que defenderlo Entonces Natalia ataca a Ronda Rousey A una lucha entre estas dos Ronda supuestamente estaba lesionada de la rodilla Aunque yo no sé de dónde sacaron eso Ya que luchó un combate normal tranquilamente al 100% contra Natalia La derrotó en qué? Dos, tres minutos tras aplicar una Angel Lock Y bueno supongo que ella sea la rival de Liv Morgan en SummerSlam No entendí lo de la rodilla lastimada No entendí un carajo de verdad Porque el combate lo luchó tranquilamente No entendí ni una chingada Así te la pongo eh Sinceramente el reinado de Liv Morgan como campeona peligra Con Ronda Rousey como retadora Ya que en Money in the Bank vimos como casi perdió Ante una lastimada Ronda Rousey Y le tuvo que hacer el paquetito para llevarse la victoria Entonces veo muy complicado que en SummerSlam retenga su campeonato En Backstage Drew McIntyre habla sobre la lucha estelar Esta asegura que derrotará a Samus Y que se enfrentará a Roman Reigns, Brock Lesnar o Austin Theory en Europa Quien salga como campeón indiscutido en SummerSlam Y por supuesto promete salir como campeón mundial del evento de Gales Mientras ello Max Dupri tuvo un segmento más de sus modelos Este presentó primero a Masi y luego a Man Suá Quienes lucieron con atuendos para jugar a tenis El público la verdad que no reaccionó de manera positiva Abucheó este segmento y demostraron que les daba completamente igual Max Dupri y sus modelos La verdad yo creo que Max Dupri tiene un buen micrófono Tiene una voz muy cálida, muy tranquila, dan ganas de dormir escuchándolo Además que tiene un gran físico y como luchador cumple Pero desgraciadamente en el main roster se verá reducido a ser simplemente un manager En Backstage el señor Teorías es entrevistado Este asegura que se convertirá en el nuevo campeón de los Estados Unidos en SummerSlam Y que más tarde canjeará el maletín ante Brock Lesnar o Roman Reigns Para convertirse en el nuevo campeón indiscutido Oye, ¿os imagináis al Teorías cerrando SummerSlam como triple campeón Y tomándose una selfie? Vamos, se convierte en el hombre más odiado del mundo Posteriormente iba a darse una lucha femenina en parejas Donde competían Lacey Evans, Aliya, Sochi Blackheart y Sina Baisley Pero al final no se dio Ya que Lacey entró en escena y no tuvo la ovación que se esperaba Entonces esta repitió su entrada varias veces El público la bucheó Y terminó enfadándose con la fanaticada Ella dijo que es una heroína americana Y que el público no le da la ovación que merece Se pregunta a ver si el público es lo demasiado gordo Para poder levantarse y aplaudirla Al final dice que le da asco el público Que son asquerosos Y le conecta un woman's right a Aliya Al final no se da el combate Y para mi sorpresa Lacey Evans cambia a rudo Es super random el manejo de esta lucha Desde que regresó a televisión Primero los videos promocionales Que se aparecen en SmackDown Luego en Raw Al final debutó como Face En SmackDown Luego se fue a Raw Luego volvió a SmackDown Seguía como Face Ahora cambia a rudo Seguro que la próxima semana hace su cambio a Face No entiendo nada Es como el beat show de la división femenina En la penúltima lucha de la noche Los campeones en pareja indiscutidos Los usos enfrentaron a los lotarios En un combate bastante básico Muy corto Que duró dos minutos Los usos derrotaron a los lotarios Tras conectar una 3D Una lucha que prometía mucho Sabiendo la calidad de ambos en el coailatero Pero tristemente el tiempo no les hizo favor Los lotarios están como pendejos en el main roster Lloveando a cada equipo que ven Y bueno al menos lo bueno es que los campeones en pareja indiscutidos Aparecen en Raw y en SmackDown Representando a sus marcas como campeones Como debe de ser Tras el combate Kyle Abraston Anuncia que habrá una revancha entre los usos Y los Street Profits Que contará con un árbitro especial Algo que no preocupa a los usos Ya que prometen retener los campeonatos en pareja indiscutidos En el evento más caliente del verano Y ahora si el combate estelar Una lucha que WW promocionó a más no poder Drew McIntyre iba a enfrentarse a Seymus En donde el ganador se enfrentará a Roma Reigns En el evento Clash at the Castle en Gales Sin embargo Seymus salió y empezó a toser Dijo que quizá tenía COVID Así que no podía competir Entonces como reemplazo Quien luchó fue el Chihuahua Puro pinche Butch La lucha se resumió en Belly to Belly Suplex Otra más Neckbreaker Claymore Kick Y Drew McIntyre se lleva la victoria La verdad no sé que tengo que decir acerca de esto No entiendo por qué la WW promociona un combate Nos mete hype Para que luego al final No lo veamos No sé, para eso no me anuncies la lucha Entre Drew McIntyre y Seymus Yo la verdad que tenía ganas de ver la lucha Entre el Fela y el Escocés Ya que cada vez que se ha enfrentado mano a mano No han decepcionado Y pintaba ser un gran combate estelar Pero al final dio completamente igual E hicieron este desmadre Al menos lo bueno es que Drew McIntyre Sigue luciendo dominante De cara al evento de Europa Tras la lucha Drew McIntyre y Seymus se ven cara a cara Y al final el papucho con su enorme espada Rompe la tercera cuerda Como bien lo hizo en WrestleMania 38 Así como finaliza este programa Mi nota para el SmackDown de anoche Es un 3 Siendo realistas Lo único que mereció la pena Fue el segmento inicial Y le doy ese puntaje Por la tremenda promo que tiró Paul Heyman Fue brutal De las mejores de este año El entusiasmo y la pasión Que le mete este hombre Al Pro Wrestling Es increíble El resto del sol La verdad que fue Bastante mierdoso Me quedé con cara de payaso Cuando vi a Butch Reemplazando a Seymus Como también Cuando Lacey Evans Hizo su cambio a Rudo De manera random Me gustó esa vuestra opinión En la caja de comentarios Que os pareció el programa Fue mierdoso Fue regular Os gustó o no Escribidlo aquí abajo Si os gustó el vídeo Dejad una manita arriba Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Que no os cuesta absolutamente nada Os mando un abrazo a todos Ser felices Y ya nos veremos En el próximo vídeo Muy buenas fanáticos del wrestling Con un puto F5 Arabia me pone crazy Quieres una review Te hago un detrás del K-Fave También manejo tops La historia del Undertaker Muy buenas fanáticos del wrestling